Buenas tardes, conmigo vamos a llevar el módulo que se refiere al saneamiento físico legal de predios con relación a las fábricas, con relación a la declaratoria de fábrica. Pero partamos primero a manera de introducción de un punto importante. ¿Qué entendemos por sanear? ¿Qué entendemos por regularizar? Bien, en el tema de la propiedad predial, si se quiere, existen a nivel de nuestro país pues demasiada informalidad, ¿cierto? Toda esta informalidad acarrea o que se dicten en algunas ocasiones leyes o normas que estén relacionadas a solucionar problemas o a veces temáticas sociales. Esto a lo mejor acarrea pues una serie de inconvenientes. ¿Por qué? Porque paralelamente existen normas que efectivamente regulan los temas, pero no obstante eso se dictan otras normas para poder regular aquello que se hizo sin aplicar las normas que se debieron aplicar en su momento. Básicamente el tema de saneamiento y regularización de predios se establece en un principio porque no se hizo o no se llevó a cabo los procedimientos que la norma exige. Por ejemplo, tenemos un terreno, viene una persona X, le gusta la ubicación del terreno, ¿qué es lo que hace? Lo compra, lo adquiere, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que nosotros debemos de averiguar para poder adquirir un lote de terreno o un predio o una unidad inmobiliaria. Lo básico, por ejemplo, es saber quién es el titular registral. ¿Por qué hablamos del titular registral? Porque esto nos va a dar seguridad, ¿cierto? Saber a quién le compramos y de quién adquirimos es la persona idónea para poder transferir y para poder adquirir el bien correctamente. Pues bien, sucede que yo ubico este predio y lo compro, ¿ok? Lo lógico es que si lo compro es para poder en él edificar, ¿cierto? Bien, edifico o hago una edificación sobre él, realizo una obra. Bien, no solamente me quedo ahí. Supongamos que la edificación puede tener varios niveles, ¿cierto? Varios pisos, varios niveles. Y estas unidades inmobiliarias, a lo mejor también quiero o pretendo independizarlas, ¿cierto? Pues bien, a lo mejor tengo tres hijos. Buenas tardes, Adrián. A lo mejor tengo tres hijos y cada una de estas unidades inmobiliarias las quiero dar en anticipo de legítimo, ¿cierto? O sea, hago todo un proceso solamente por haber adquirido el terreno. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando estoy aquí? Cuando estoy aquí voy con mi escritura pública a los registros públicos y me dicen, ¿sabes qué? No vas a poder inscribir todos estos actos porque el predio no se encuentra inscrito. ¿Y qué pasó con todos estos actos materiales que yo he realizado? Por el momento, al no lograr la inscripción, se queda todo en un estatus quo que yo no voy a poder avanzar, no voy a poder regularizar y, por ende, no voy a poder inscribir la edificación, no voy a poder inscribir mi reglamento interno y tampoco el anticipo de legítimo, ¿cierto? ¿Qué se hace necesario entonces? Recurrir a algunas normas para poder establecer cuál es el procedimiento que yo debo seguir para poder realizar el saneamiento de esto. Todo esto tiene un camino preestablecido. Existen normas que nos obligan a nosotros a llevar a cabo un procedimiento. Si yo tengo un lote de terreno, ¿qué es lo primero que debo hacer? Si yo tengo un lote de terreno... Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Si yo tengo un lote de terreno y quiero transferirlo en lotes individuales, lo primero que yo debería hacer es, en vía regular, ojo, estamos hablando por el momento en vía regular, es lotizar el predio, ¿cierto? Inscribir, ¿qué? Mi habilitación urbana. Una vez que he inscrito la habilitación urbana, recién yo voy a poder transferir cada uno de estos lotes. ¿Es fácil? No, definitivamente es todo un proceso, todo un trámite para poder inscribir la habilitación urbana. ¿Pero qué sucede? Normalmente, no sé si alguno de ustedes tendrá conocimiento, como les puse el ejemplo, por ejemplo, compramos ese lote de terreno y no hacemos la mayor indagación, no hacemos la mayor búsqueda. ¿Qué nos interesa? Solamente tener un documento que acredite que nosotros somos propietarios, ¿cierto? Ese documento muchas veces no tiene ninguna formalidad, ¿cierto? No tiene ninguna formalidad. ¿Qué hacemos ante eso? El detalle principal, a lo mejor, es que nuestra legislación también es contradictoria. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil establece que la transferencia de bienes inmuebles se puede dar en forma consensual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que basta el consentimiento para yo poder transferir un inmueble. ¿Se contrapone con el tema de la inscripción registral? Sí, pero entonces llegamos al punto de partir y decimos, ¿es obligatorio inscribir un predio en los registros públicos o no es obligatorio? Partimos de la premisa, bajo la normatividad del Código Civil, que no es obligatorio. O sea, no es obligatorio recurrir a registros públicos para que nosotros podamos inscribir un predio. ¿Y por qué lo hacemos? En principio, por un tema de seguridad, ¿cierto? Yo recurro a registros públicos para saber primero a quién le compro. Y saber que lo que yo estoy comprando, lo estoy comprando bien. Y por un tema, pues, como le vuelvo a repetir, buenas tardes y antes adelante. Por un tema de seguridad, ¿cierto? Seguridad frente a terceros. Bien, continuemos. Entonces, estábamos indicando, muchas veces, ¿qué hacemos? Compramos, antes de que esté habilitado, compramos ese lote de terreno. Muchas veces identificado con una denominación de manzana y de lote. ¿Cierto? Pero, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos la habilitación urbana, ¿qué es lo que hace normalmente la asociación de vivienda, prohibienda, o el propietario de ese lote de terreno? Muchas veces lo que hace es, no te preocupes, te voy a vender 100 metros cuadrados, que en el futuro será el lote 10 de la manzana L. ¿Ok? Oiga, pero no hay habilitación urbana. No se preocupe, señor. Le vamos a transferir el 0.019% de toda el área. ¿Qué nos espera después? Recurrir al saneamiento para que nosotros podamos lograr, ¿qué? La inscripción de ese lote. Y si edificamos, también tenemos que regularizar la fábrica. ¿Cierto? También tenemos que regularizar la fábrica. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Si edificamos, también tenemos que regularizar la fábrica. ¿Qué pasa si construí, amplié o, a lo mejor, hizo también una demolición parcial? También tengo que inscribir. Perdón, también tengo que regularizar todos esos actos. ¿Qué pasa si el lote también lo subdividí y se lo quiero dar una parte proporcional de ese sublote a cada uno? O quiero transferir o lo quiero transferir a mérito de un anticipo legítima. También tengo que, previamente, hacer un saneamiento del predio. ¿Por qué? Porque, supuestamente, en mi partida registral todavía está el predio como terreno. ¿Qué va a implicar? Buscar las normas adecuadas para que yo pueda realizar la inscripción en su momento de la fábrica y de su blote. ¿Cierto? ¿Estos datos o este saneamiento está directamente relacionado al predio? No. En algunos casos, también, ¿qué regularizamos? La titularidad. ¿Cierto? Yo tengo un documento privado mediante el cual adquirí un determinado predio. Pero resulta que la persona que me lo vendió aún no había inscrito o no había formalizado su derecho de propiedad. ¿Qué tengo que hacer? Sanear también toda esa documentación. ¿Para qué? Para que yo logre mi inscripción como titular registral a nivel del registro de predios. ¿Ok? Se dan cuenta de la serie de, no los problemas, sino las situaciones que se dan en la realidad. Y todo esto, lamentablemente, se legisla de forma tan específica. Existen normas para cada acto que hacen que todo ello conlleve a una especialidad que ustedes no se imaginan. Porque existen normas relativas, por ejemplo, a prescripciones para sanear, ¿qué? La titularidad del predio. ¿Cierto? Yo tengo ocupando el predio más de 10 años, pero no tengo un documento que me acredite la titularidad de él. Bien, solamente aparezco como poseedor. ¿Qué necesito? Seguí mi procedimiento de prescripción. Bien, tengo una edificación levantada, pero no la formalicé. No seguí el trámite respectivo para que me den mi licencia ni la conformidad de obra. ¿Qué necesito? También regularizar esa fábrica. Subdividí el lote. Pero, en la realidad, está subdividido. Pero a nivel registral, aparece todavía en la partida todo el lote. Tengo que regularizar, ¿qué? Esa subdivisión. ¿Cuándo? Lo lógico es que los procedimientos son al revés. ¿Cierto? Nacemos, partida de nacimiento. Adquirimos la mayoría de edad en nuestro documento de identidad. O sea, la secuencia de todo esto debería ser ordenada. Pero ustedes se dan cuenta que en algunos casos es al revés. Porque nosotros hacemos todos los actos necesarios y, posteriormente, nos damos cuenta que tenemos que regresar al primer acto para poder regularizar todos estos detalles. ¿Ok? Bien. Se nos van a presentar a nosotros una serie de actos o circunstancias que vamos a ir desarrollando. Y que tienen que ver directamente con esta regularización o saneamiento. Existen diversas normas. Pero, básicamente, la norma que nosotros vamos a estudiar por el momento es la ley 27.157. ¿Ok? Ella trae un conjunto de normas que sirven no solamente para regularizar la titularidad, que es un tema que a lo mejor lo vamos a tocar, pero muy escuetamente, no es materia de nuestro estudio. Pero, el detalle está en la ley 27.157 que regulariza titularidad, regulariza edificaciones, regulariza subdivisiones, regulariza acumulaciones y también, en algunos casos, hace saneamiento respecto a las áreas del predio. ¿Qué sucede si, supongamos, que el predio aparece inscrito con 200 metros cuadrados? Pero, en la realidad, este predio solamente tiene 180. Al revés. ¿Qué sucede si, en la partida registral, el predio aparece con 180 metros cuadrados? Pero, en la realidad, tiene 200 metros cuadrados. O sea, todos estos actos necesitamos regularizarlos. ¿Para qué? Para que tenga concordancia la realidad con su partida registral. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ah, silencio sepulcral. Interrúmpanme, por favor, para no sentirme que estoy solo. Bien, bien. Yo he dividido el desarrollo de nuestro tema, que es, básicamente, la regularización de fábricas. Lo he dividido en dos partes. Una primera parte, vamos a tratar la inscripción de la fábrica, como debe hacerse, ¿ok? De manera regular, de manera formal, desde que yo solicito la licencia hasta que obtengo la conformidad de obra. ¿Para qué? Para poder, luego, saber mi procedimiento de regularización. De tal manera, desde el punto de vista legal, vamos a tener bien claro cuál es el proceso que yo debo seguir para una declaratoria de fábrica conforme a la ley 29090. Y, en una segunda parte, voy a ver cuál es mi procedimiento cuando ya edifiqué y lo hice sin tener en cuenta esta norma. ¿Ok? En un segundo momento, de hecho, que sí nos va a alcanzar el tiempo, vamos a ver el tema también de saneamiento con relación a las áreas. En los últimos ejemplos que les había indicado, ¿qué sucede si el predio tiene mayor o menor área? ¿Qué sucede si hay errores en las colindancias? ¿Cuáles son los procedimientos que nosotros debemos de seguir o los procedimientos que debemos adoptar para poder realizar este tipo de saneamiento? Vean, este tipo de saneamiento no solamente se da con relación a la titularidad, con relación a la fábrica, con relación a la descripción del predio. ¿Qué sucede, por ejemplo, en un tema de reglamento interno? ¿Ok? De propiedades que están sujetas a un régimen determinado. ¿Qué sucede si el predio que yo tengo se encuentra ubicado en una quinta? Y resulta que esta quinta ni siquiera está inscrita a nivel de registro público, a nivel de registro de predios. Y yo tengo esta quinta, en la cual tiene un pasaje común y tiene varias unidades de vivienda. ¿Qué hago en esos casos? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo hago el saneamiento, no solamente de la fábrica, sino también de este reglamento interno? ¿Ok? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, este tipo de saneamiento es integral. Si bien es cierto que la fábrica es el punto de partida, está directamente relacionada, no solamente a ella, sino también a actos como subdivisión, acumulación y también al reglamento interno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Sueltense, no estén tan rectos. Tan estresados como yo. Bien, entonces, lo prometido. Vamos a comenzar primero con el tema de nuestra fábrica, con la aplicación de la ley 29090. ¿Qué es un concepto genérico de saneamiento físico legal de predios? Son conceptos para tomar en cuenta. ¿Ok? Es lo que habíamos estado comentando. En julio del 99, se promulga la ley 27157 y su reglamento, el tubo, el decreto supremo 035-2006, vivienda. Y una ley complementaria, que es la ley 27333. Como les vuelvo a repetir, básicamente nosotros vamos a trabajar con esta norma, que es la que se encarga de la regularización o saneamiento de los diferentes actos que hemos comentado. Bien, estas tres normas regulan, como les había comentado, no solamente la regularización de fábrica, sino saneamiento del hecho de propiedad, ¿cierto? Prescripciones, formación de título supletorio. ¿Para qué? Para conseguir que yo poseedor sea declarado en su momento propietario. ¿A través de qué? De un procedimiento notarial de prescripción adquisitiva de dominio. Es una parte, no sé si la han visto, la van a ver, que también es bastante interesante. El segundo tema que nos compete es la regularización de la fábrica. Ya lo saben, relacionado a los diferentes actos. Y un tercer punto es la regularización de edificaciones. Entonces, básicamente edificaciones que están consideradas como unidades exclusivas dentro de una edificación. Llámese departamentos, tiendas, depósitos, estacionamientos o las unidades ubicadas también en quintas o en mercados. ¿Ok? O un edificio que a lo mejor tiene un reglamento interno de hecho, pero nunca se inscribió o no existe el documento. ¿Ok? De estas dos últimas partes es lo que nosotros vamos a desarrollar. Bien, entonces comenzamos con la parte formal, con la parte de la declaratoria de fábrica bajo la ley 19.090. En principio, ¿qué es una edificación? Decimos, una edificación es una obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades y comprende instalaciones fijas y complementarias adquiertas a ellas. ¿Qué es decir entonces la edificación? Una obra, ¿cierto? Una obra. Se conoce como obra el edificio o la estructura en construcción y al lugar donde se está construyendo o arreglando una determinada edificación. ¿En qué consiste entonces la declaratoria de fábrica? La declaratoria de fábrica es el reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de obra. ¿Quién la realiza? El propietario, con determinadas formalidades y de acuerdo a los trámites establecidos, de acuerdo a la ley que se está invocando. Cuando decimos cualquier tipo de obra, nos estamos refiriendo a las diferentes obras que abarca en sí la declaratoria de fábrica. Una declaratoria de fábrica no necesariamente implica una edificación nueva, implica otros actos. Si ya tengo inscrito una fábrica, ¿qué sucede? Puedo ampliar esa fábrica, puedo modificarla, ¿cierto? Puedo crecer, edificar un segundo o un tercer nivel, o puedo remodelarla, lo que era garaje lo convierto en jardín, lo que era una tienda lo convierto lo mejor en un depósito, ¿cierto? Estas variaciones también están contenidas dentro del tema de la declaratoria de fábrica. Puedo también eliminar lo que he edificado, parcialmente o totalmente, a fin de conseguir a lo mejor levantar una edificación o una obra nueva. Entonces, el tema de la declaratoria de fábrica va más allá que la edificación de una obra nueva sobre un terreno determinado. Implica, como ustedes pueden apreciar, diferentes tipos de actos. Habíamos indicado, esta declaratoria de fábrica se puede llevar a cabo a través de dos normas. Procedimiento regular a través del formulario único de edificaciones, o llamado también FUE. Este formulario único de edificaciones se rige con la ley 29090 y reglamentada con el decreto supremo 008-2003. Yo normalmente ni aprendo de memoria ni las normas ni las leyes, porque es bastante tedioso. Ahora, el tema de los conceptos, si es importante saberlo, porque no hay mucha doctrina al respecto. Casi siempre nos basamos en un tema, básicamente, de las normas. Y la otra forma de declaratoria de fábrica es a través de los formularios registrales, de la famosa ley 27.157 y su reglamento de regularización. Comencemos con el trámite municipal, entonces. El trámite municipal está dividido en dos grandes partes. El otorgamiento de las licencias y la conformidad de obra y declaratoria de edificación. En la primera parte, ¿qué es lo que nosotros requerimos? ¿Para qué recurrimos a la autoridad municipal? Para que nos den autorización. ¿Autorización para qué? Para ejecutar una obra, ¿cierto? Yo, o mi punto de partida es que tengo un lote de terreno y quiero sobre él edificar. ¿Solo edificar una edificación nueva? No. Quiero a lo mejor ampliar, remodelar o una demolición. El trámite regular, insisto, es a través de la solicitud de una autorización a la autoridad municipal. ¿A qué municipalidad? Pues a la municipalidad en la cual se encuentra ubicado el predio. ¿Ok? Aquí la competencia de las municipalidades es distrital. ¿Ok? Si el predio se encuentra ubicado en Puente Piedras, pues lógico, tengo que recurrir a esa jurisdicción, a ese distrito. Una vez que obtuve la licencia, el paso inmediato es ¿qué? Ejecutar. ¿Ejecutar qué? La obra. Realizar la edificación por la cual solicité la autorización. Una vez que lo he concluido, ¿qué me otorga la municipalidad? Luego de la verificación, por supuesto, me va a otorgar la conformidad de obra y la declaratoria de edificación. Son los dos grandes... ¿Sí? He escuchado los términos de convención y simvalesión. Ah, claro. Lo que sucede es que con el transcurso de la ejecución, el constructor o el propietario puede variar. A un cuarto o a una habitación, por ejemplo, que le estaba dando a lo mejor 12 metros cuadrados, por necesidad, la puedo reducir. ¿Cierto? La puedo reducir y no hay ningún problema porque eso lo reporta la municipalidad. Y la municipalidad, cuando haga su visita o su constatación, va a verificar esa variación. ¿Qué necesitamos? La licencia, poder solicitar otra autorización de esa variación. Y ahí no va a haber ningún problema porque eso se va a declarar en el transcurso del proceso. ¿Cierto? Y en el transcurso del proceso y cuando concluya, que se me entrega la conformidad de obra. Otra cosa es que no se declare. Y ahí comienzan los problemas porque van a salir las observaciones por parte de la municipalidad. O sea, la variación tiene que ser, antes de que se dé la conformidad, tiene que solicitar como una nueva, una variación de la licencia. Una variación de la licencia, así es. En el proceso, como les juro repetir, puede variar. ¿Cierto? La edificación por necesidad puede variar en algunas circunstancias que no sean sustanciales con relación a la autorización de la licencia otorgada. ¿Qué se denomina de la variación a la obra siempre y cuando sea algo sustancial o grande? ¿O puede ser variación también? ¿O quitar una ventana o una puerta? Lo que pasa es que esas variaciones también son consideradas porque tengan en cuenta cuando solicitamos la licencia, presentamos un proyecto de, ¿cierto? De la obra. Y ese proyecto tiene, por decir, incluyen también los acabados. ¿Ok? Si incluyen acabados, de hecho que tienen que también figurar los accesos y los ductos de ventilación o de aire, como son las ventanas o las puertas. Entonces, cualquier tipo de variación necesariamente debería estar indicada. Ahora, con relación al tema sustancial. Un tema sustancial sería, por ejemplo, ¿qué pasa si yo en un principio solicité, de acuerdo a los parámetros, la autorización para una edificación de tres pisos? ¿Ok? Y por el camino digo, ¿qué pasa si construyo cinco? ¿Cierto? Ahí podríamos ya hablar de una variación sustancial. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que realizar nuevamente, verificar, primero, si los parámetros me van a permitir construir cinco niveles. ¿Cierto? Segundo, ya voy a tener que variar mi licencia. ¿Por qué? Porque puede ser que la licencia, de acuerdo a las modalidades que vamos a ver más adelante, que solamente pudo haber obtenido una licencia con la modalidad A. ¿Cierto? Al ser la obra de mayor envergadura, lo lógico es que los requisitos también sean mayores. ¿Ok? Entonces, todos esos temas definitivamente van a implicar, pues, que la licencia o la autorización que se dio por el camino pueda variar. Eso incluso ustedes lo van a ver reflejado en el plano de distribución. Porque en el plano de distribución aparece un pequeño recuadro, un cuadro de áreas, donde indican, por ejemplo, áreas techadas, indican los niveles de cada piso. Y hay un rubro en el que indica licencia número tanto, autorizado. Por el camino se pide una ampliación, también va a figurar en el plano de ubicación en este cuadro de áreas. Y es decir, licencia número 2, ampliación de fábrica. ¿Cierto? A pesar, a pesar de que no hay conformidad de obras todavía, pero sale en ese rubro. Y al final, de este cuadrito, sale, por supuesto, los totales. ¿Cierto? Entonces, como les vuelvo a repetir. ¿Puede ir variando por el camino hasta que no se concluya con la obra? Sí puede variar. Sí puede variar. A diferencia, cuando veamos la fábrica desde el punto de vista de la regularización, que ahí no admite, pues, variación. ¿Por qué? Nos vamos adelantando un poquito. ¿Por qué? Con la ley 27.157, la edificación ya está realizada. Voy a declarar algo que ya existe. Algo que ya existe. ¿Ok? En este punto, recién vamos a iniciar la obra. ¿Qué estamos haciendo? Solicitando recién la autorización para ejecutarla. Disculpe, ¿qué casos extremos no se podrían dar una conformidad de obra? Por ejemplo, el aumento del área ocupada. O sea, ¿no puede ser el área libre? Que los parámetros sean de 3 y que se de 5 pisos. Por ejemplo, como dice la señorita. Si me piden un 35% de área libre, ¿y solo debe pedir un 20%? A ver, lo que sucede es que cuando yo pido mi licencia, ¿qué hago previamente? Lo básico, un estudio del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él me va a decir que cuánto de área libre, ¿cierto? Cuál es la altura máxima, ¿cierto? Cuántos estacionamientos se requieren, ¿cierto? Todo un desarrollo de cuáles son las reglas que yo debo de seguir para poder edificar sobre ese lote de terreno. ¿Qué es lo que sucede si yo digo, yo quiero un edificio de 10 pisos? Si puedes, pero primero tienes que ver tu certificado de parámetros, porque si no lo has visto, ¿de qué estamos hablando? El punto de partida es, ¿me permite el certificado poder realizar una edificación que tenga como uso comercio? Primero, primero tengo que ver los parámetros. Si no veo los parámetros y presento mi solicitud de licencia, ¿qué me va a decir la municipalidad? ¿Me la va a otorgar? No, 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 porque no estoy cumpliendo con estos parámetros que me establece la municipalidad para la ubicación donde se encuentra el predio. ¿Ok? ¿Pero hay casos donde he visto este caso? Ya tienen la licencia de construcción y la construcción, pero yo te he dicho, las empresas siempre tienen que construir más áreas. Más áreas construidas, más de eso nos preocupan. No, bueno, es un tema ya empresarial. ¿Cuál sería la solución? Lo que pasa es que a la municipalidad no le va a otorgar la conformidad de obra. No le va a otorgar la conformidad de obra. Y adelantándonos a lo mejor un poquito, no le otorgar la conformidad de obra y en algunos casos, muy suspicazmente, la constructora o el propietario o el interesado quiere solicitar o que se dé la conformidad de obra ficta a través de un silencio administrativo positivo. ¿Cierto? Porque yo digo, ya transcurrió el plazo para que me entreguen la conformidad de obra y no me la han dado. ¿Sabes qué? Presento licencia, documentación técnica, registros públicos y mi declaración jurada presentada a la municipalidad, el cargo, mediante el cual pretendo acreditar de que dentro de ese plazo no me otorgaron la licencia. ¿Cierto? Pero no se tiene en cuenta que está en trámite, que ha existido o existe un pronunciamiento de la municipalidad. ¿Cierto? ¿Otra pregunta? En ese caso el registrador tiene como... Y sí, es el gran problema. Hay que recorrer a... al número expediente y sí que la municipalidad tiene actualizado en buena hora. Pero después es trabajar a ojo cerrado. De verdad, es un gran problema a nivel de registro porque no hay interconexión. Hay más de una municipalidad que no tiene actualizados los procedimientos que se están siguiendo ante ella. No lo tienen. Hay muy pocas que sí, pero ¿y las demás? ¿Las demás cómo? O sea, a lo mejor por ahí fácilmente pues esto, ¿no? Pero, como les voy a repetir, el tema pasa pues ya por tener el cuidado necesario y a veces hay que recurrir incluso a las llamadas telefónicas a la municipalidad para poder verificar esos temas, ¿no? Porque si existe una observación, definitivamente que no va a proceder este tema. ¿Y si primero construyo y luego regularizo a unas municipalidades te permiten cuando tú regularizas o parás de que voy a cero pagas una penalidad y te inscriben la regulación de construcción? A ver, vean. ¿Eso que pasa ahorita en Carabello, lo que nos estábamos viendo? Vean, yo les voy a ser bien honesto. En un tema, adelantándonos un poquito a lo mejor, con la ley B.T.N.B.090 que estamos estudiando estamos indicando que es un proceso municipal regular mediante el cual yo pido la autorización, ejecuto la obra y me dan a dar mi conformidad de obra. Por el contrario, existe la otra ley, la 27.157 que es la que reguliza edificaciones. Adelantándonos, esta ley norma que todas las edificaciones que se dieron o se concluyeron antes del 21 de julio del 99. ¿Ok? Entonces, si yo concluí esa edificación o esa obra por así decirlo antes de julio del año 99 no voy a tener ningún problema y voy a poder declarar esa regularización. ¿Qué sucede con las obras que se realizaron con posterioridad a esta norma? Si se realizaron con posterioridad a esta norma ¿se regularizan? Sí, pero bajo los parámetros de esta ley. Si el parámetro me dice tres pisos y yo construí cinco tendré que demolerlo porque si no la municipalidad no lo va a regularizar. Si tengo de área libre solamente el 20% y me exigían el 40% si yo no hago la variación y aumento el área libre no hay autorización. En el caso de perdón, en estos casos incluso si bien es cierto le dan la autorización paralelamente también con la multa respectiva ¿ok? Con la multa respectiva no es tan fácil poder obtener esta regularización solamente con la documentación que se presente en vía de regularización. También se hace acreedor en la persona que construyó el que edificó con una multa. ¿La 27157 la 27157 adelantándonos otra vez no es un trámite municipal? No es un trámite municipal. ¿Ok? No es un trámite municipal. Nos grabamos eso no es un trámite municipal interviene la municipalidad a lo mejor exagerando interviene sí otorgando solo el certificado de parámetros. Luego también vamos a ver qué tan necesario es ese certificado. Pero por el momento nos quedamos con la idea Ley 27157 solo edificaciones o ampliaciones o demoliciones o cualquier tipo de obra siempre y cuando se haya culminado antes de esta fecha. ¿Ok? Nos estamos adelantando pero vale la pena creo para poder ilustrarnos mejor. Sí, sí señor. Díganme. ¿Cómo se realiza la fecha? Ah. En la segunda con la segunda ley bien les comento que esta es una declaración jurada que hace el propietario y que hace el verificador. ¿Cierto? Es una declaración jurada y ¿qué le compete al registrador? Creer. Simplemente. La buena fe. Así es. La ley de procedimientos administrativos establece pues que prevalece la buena fe del administrado. El documento va con una certificación de firmas como les vuelvo a repetir y no le queda más remedio al registrador que creer que se llevó a cabo que se ejecutó en esa fecha. Es más extraoficialmente algunos verificadores no toman en cuenta esto. Por ejemplo por decirles ponen fecha de conclusión de la obra 2005. ¿Qué hace el registrador? Tacha sustantiva. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no se encuentra enmarcada dentro de la norma. Pero ¿qué es lo que pasa? Ah, ellos me lo tacharon. Lo vuelvo a presentar. Y se vuelve a presentar. Lamentablemente. Como les digo no existe un control y las normas de de reglamento de inscripciones el texto ¿cómo se llama? El reglamento de inscripciones no permite que se pueda calificar en base a un título tachado. No permite. O sea, es un título nuevo y el registrador se debe pronunciar conforme a esas normas. No puede vuelvo a repetir lamentablemente no puede no puede manifestarse con relación a otro tipo de antecedentes. Vean para completar la idea en algunos casos algunas municipalidades no todas cuando otorgan el certificado de parámetros se cuidan en indicar la fecha en la cual concluyó alguna parte de la obra si es que se hizo esta en diferentes momentos. Por ejemplo la municipalidad del INSE y la municipalidad de hecho o río si no me equivoco ¿qué hacen? Consignan primer piso edificado por poner un ejemplo en el año 90 segundo piso edificado en el año 99 vamos a ponerle el mes para poder saber tercer piso edificado o concluido en el año 2001 ¿cierto? entonces aquí ya le da luces al registrador para que en mérito de un documento público pueda tomar una decisión en su calificación ¿por qué? porque si yo estoy declarando los tres pisos en regularización indicando que concluyó antes de julio del 99 con un documento con un documento pues yo puedo esa afirmación convertirla en una tacha sustantiva ahí se tacharía todo el expediente ahora si el profesional hace lo correcto lo que debería hacer es declarar primer y segundo piso y el tercer piso regularizarlo con la vitina de 090 ¿cierto? que eso es lo que realmente se debería hacer el camino por el cual se debería de optar pero en algunas ocasiones no se hace ustedes conocen el estadio monumental ¿no? sería interesante que averigüen con qué ley se inscribió la fábrica no, está inscrito está inscrito si no me equivoco está inscrito está inscrito pero averigüen con qué normas se inscribió se lo dejamos como tarea ¿cuál es la norma digamos más sencilla más conveniente para el propietario el cual le viene el 27% o el 5% o la... depende de la fecha de culminación de la obra ¿cuál le conviene más digamos el propietario o no? claro lo que pasa es que no es un tema de elección del propietario que quede en claro ¿por qué? porque tenemos una división en cuanto a la fecha la fecha nos va a determinar qué norma debemos de aplicar incluso si la edificación es posterior a esta fecha ¿cierto? ¿por qué? el límite les indico que es esta fecha porque si la obra la concluí antes de el 21 de julio yo para regularizar esa fábrica que es lo que voy a hacer únicamente mi formulario registral sin trámite municipal nos adelantamos foro certificado de parámetros informe técnico plano de ubicación plano de distribución interviene notario verificador y todo lo presento a registros públicos no hay un procedimiento en sí que se tenga que realizar ante la municipalidad no como ya la edificación está realizada que es lo que voy a hacer es justamente la ley me otorga esa salida por así por utilizar un término para que yo pueda inscribir esa fábrica para que no se quede en la informalidad ¿cierto? entonces desde mi punto de vista ya deja de ser qué me conviene a mí como propietario sino enmarcarme en cuándo concluí la edificación les reitero si la concluí antes de esta fecha pues no va a haber ningún inconveniente en que yo realice un trámite de regularización con esta norma ¿es hasta el 21? antes de o sea hasta el 20 la norma dice hasta antes de se entiende que es hasta el 20 de julio del año 99 como les decía entonces lo lógico es que si yo recién voy a edificar pues obtenga mi licencia ¿cierto? mi licencia que estamos estudiando ¿alguna pregunta? espero que no me confunden los temas porque estamos a lo mejor un poco adelantándonos en algunos puntos pero igual no se preocupen porque igual vamos a desarrollarlo en el orden que lo tenemos preestablecido no, no depende de ustedes por mí no hay ningún problema porque yo si ustedes tienen alguna duda yo creo que a veces antes que se nos vaya la idea mejor es preguntar depende de ustedes por mí no hay ningún problema no se preocupen porque igual hacemos un repaso antes de no se preocupen por mi parte como les digo no hay ningún tipo de inconveniente en absorber las dudas que ustedes tengan porque justamente creo que las diapositivas nos sirven de guía para saber cuál es la estructura pero si ustedes desean no hay problema pueden conservar las interrogantes que tengan para el final de la charla bien entonces surge el tema de las licencias para continuar recapitulando entonces la licencia es el punto de partida para que nosotros podamos ejecutar o solicitar la ejecución de una obra ¿qué es la licencia? es un acto administrativo emitido por las municipalidades mediante el cual se autoriza la ejecución de una obra de habilitación urbana o de edificación ¿por qué habilitación urbana? porque esta ley 29.090 no solamente va a regular las edificaciones sino también el tema de las habilitaciones urbanas igual a licencia y conformidad de obra en el tema de habilitación urbana pero lo que nos interesa a nosotros por el momento es el tema de las edificaciones ¿cuáles son las características de esta licencia? se va a otorgar en base a los planos y especificaciones técnicas aprobadas ¿cuáles son estas especificaciones técnicas aprobadas? las que estábamos comentando con relación al certificado de parámetros ¿cierto? ¿por qué? porque se supone que mi arquitecto o mi ingeniero ya hizo un estudio previo para saber qué es lo que yo puedo edificar ¿podré edificar una tienda que es un local comercial cuando el parámetro solamente me permite el uso vivienda? no ¿cierto? entonces yo tengo que evaluar todo lo que me dice el certificado de parámetros versus la obra que yo deseo realizar pues si yo incumplo algún parámetro de antemano sé que la municipalidad no me va a otorgar la licencia como todo trámite se encuentra afecto a una tasa que hay que pagar ante la municipalidad por el otorgamiento de esta autorización bien la licencia tiene una vigencia de 36 meses desde que se me otorga yo tengo un lapso de tiempo de 36 meses para poder ejecutar la obra ¿qué pasa si por ahí a lo mejor me faltó dinero o me faltó tiempo faltaron recursos humanos etcétera ¿puedo solicitar una prórroga? sí antes de los 30 días del vencimiento puedo yo solicitar la prórroga de la licencia ¿se me va a otorgar? sí se me va a otorgar ¿ok? la municipalidad tiene para concederme esa ampliación o esa prórroga un término de 3 días hábiles ¿cierto? reserve la municipalidad normalmente no hay ningún problema y otorga esa prórroga que es por 12 meses más bien este es un tema importante desde mi punto de vista y desde el ámbito desde el punto de vista también registral ¿por qué? vean nos dice acá para los casos de edificación se debe acreditar que el predio cuenta por lo menos con el correspondiente proyecto de habilitación urbana aprobado ¿qué quiere decir? el propietario el habilitador o el constructor tiene un proyecto aprobado por la municipalidad de la lotización ¿cierto? del manzaneo por así decirlo pues bien a pesar de que se encuentra únicamente en etapa de proyecto yo puedo solicitar mi licencia para realizar la obra ¿ok? pero ¿qué sucede? con la conformidad concluyo la obra voy a la municipal y le digo ¿sabes qué? concluí la obra así que ahora ya necesito que ustedes señores me otorguen la conformidad de obra la municipalidad decía ¿sabes qué? un momentito primero acredita que ese predio ya está individualizado que tiene su partida independiente que se encuentre independizado de esta partida matriz en otras palabras que se inscribió la habilitación urbana ¿cierto? entonces requisito para otorgar la conformidad de obra ya lo estamos viendo a priori es que ese predio tenga una partida individual que se haya independizado de la partida matriz ¿está clara la idea? ¿a qué viene esto? comparando no podemos dejar de comparar ¿por qué? si ustedes se percatan con la ley 27.157 y en la cual se está exagerando su uso indiscriminado es el tema de que si yo tengo un predio supongamos que tengo un predio un predio que tiene las características o se encuentra inscrito como rústico en el registro de predios ¿ok? ya hay más de una resolución del tribunal que establece que basta con que se acredite que el predio es urbano o se encuentre ubicado en zona de expansión urbana para que se pueda regularizar la fábrica yo me pregunto yo me pregunto ¿qué pasa si ese predio que yo pretendo regularizar el acto de fábrica tiene por ejemplo 10.000 metros cuadrados y la municipalidad algunas lo hacen me otorga libremente y alegremente el certificado de parámetros yo declaro una fábrica y paralelamente solicito la subdivisión en realidad lo que está haciendo es saltarse este proceso y lograr informalmente que el predio se subdivida ¿cuándo? lo lógico es que sobre esta parte se solicite una habilitación ¿por qué? son 10.000 metros cuadrados o sea un lote puede tener esa esa área salvo que sea para industria puede tenerlo ¿cierto? puede tenerlo no decimos que no pero a priori si está considerado como rustico en el registro de predios creo que no es suficiente solamente el certificado de parámetros debería de exigirse también por lo menos el proyecto de habilitación urbana por lo menos el proyecto para saber si este predio no está afectando una vía porque si no estaríamos regularizando o facilitando este tema informal que no debería darse no debería darse y no les comento que otros casos que hay que se pretende regularizar con esta ley terrenos mucho más grandes 30.000 40.000 metros cuadrados a veces de áreas mayores o sea la ley definitivamente para eso no se ha hecho la ley se ha hecho en principio para regularizar fábricas de lotes urbanos ok lotes que están inscritos como urbanos no declaré la fábrica en su momento pues quiero regularizarlo pero no hacer la regularización y saltarnos normas que están como actos previos pero por encima de los 10.000 metros creo que ya la norma te permite hacer eso dentro de la lo que menos de 10.000 metros si creo que se tiene que hacer lo que usted no necesariamente porque pasa si yo le comento que en surco existen lotes o predios de 5.000 metros cuadrados que a veces parte de esa área está afectando una vía pública está afectando una vía pública ¿qué es lo que hace la municipalidad? una habilitación urbana de lote único ok habilite ese lote y esa vía la está considerando pues valga la redundancia como un área de vía se independice el área útil y esa área de vía queda en la partida matriz ok entonces esos temas por ejemplo se hacen con una habilitación urbana perdón de lote único o también a través de una habilitación urbana de oficio ok pero se hacen se deberían de hacer y este predio ¿por qué va a ser diferente el tratamiento con relación a la ley 27.157 con relación a la ley 29.090 si lo que se pretende es desarrollar la ciudad de acuerdo a un planeamiento integral ese planeamiento integral te dice ¿y si pasa por acá una vía? no lo sabemos ¿cierto? hay aportes que hay que hacer en una habilitación urbana para salud para educación etcétera por supuesto pero a veces se pide la certificación de vías a veces el afectador ¿no? efectivamente también a veces así es pero ese certificado te dice bueno te dice únicamente que no está afectando una vía principal es bastante es bastante complejo el tema es bastante complejo y para tratarlo individualmente ¿no? para ver de qué trata cada uno de estos para poder aplicar cuando yo me lo hizo cuando yo me lo hizo con la de 17157 yo ya le estoy en una condición de urbano a un lote el pedido perdón tiene que tener la condición de urbano o estar en una zona de expansión urbana pero registralmente nunca fue habilitado así es ya lo está incluyendo ya dentro ya es urbano ya tiene nosotros el registro no le da la calidad de urbano la calidad de urbano se la da a la municipalidad a través del otorgamiento del certificado de parámetros o certificado de zonificación y vías ¿y esa cómo se puede regresar esa figura para el pueblo urbano registralmente? a ver supuestamente no, no, no perdón es que el tema de urbano como te voy a repetir es una competencia de la municipalidad la municipalidad te determina si el PEC bueno la municipalidad es la que te va a determinar esa calidad no registro el registro inicialmente se inscribió como rústico si yo tengo un sector de parámetros me acogieron el 25.7 ya en ese procedimiento en ese sector de parámetros ya por él ya mis lotes se consideraría como urbano ya ya es considerado como urbano claro registralmente sí registralmente sí bien bien ¿quiénes pueden solicitar la licencia? en principio cualquier persona solamente los propietarios no también quienes tienen el derecho de uso los superficiarios que tienen el derecho para poder edificar los concesionarios los titulares de una servidumbre las personas que tienen afectaciones respecto a ese predio ok en otras palabras cualquier persona que tenga un derecho a realizar cualquier tipo de edificación en síntesis pues la licencia puede ser solicitada por cualquier persona natural o jurídica pública o privada una asociación de vivienda prohibienda una cooperativa organizadora o habilitadora en términos genéricos la habilitación puede ser solicitada por cualquier persona los efectos de la licencia el otorgamiento de la licencia de edificación determina la adquisición de determinados derechos ¿qué derechos? a ejecutar una obra a construir o edificar ¿esa licencia me otorga algún otro derecho real? no solamente derecho de acuerdo a lo que yo he solicitado y nada más que eso hay edificaciones de gran envergadura ¿cierto? bloques o unidades a lo mejor de vivienda que se pretende realizar en estos casos la licencia se da por mucho mayor tiempo y por etapas por supuesto en este caso por ejemplo como indica la última parte del párrafo es por 10 años ¿cierto? cuando son proyectos integrales ¿cierto? cuando se dan proyectos integrales pues se van por etapas se desarrollan en el transcurso del tiempo y la aprobación de esa licencia puede ser hasta 10 años ¿cuáles son las formalidades de ese expediente o de ese FUE? dice el formulario único de edificaciones o FUE así como todos sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y cuando corresponda firmado por el propietario y por el profesional o los profesionales que intervienen en realidad este documento es una declaración jurada ¿cierto? consecuentemente a pesar de que indica cuando corresponda la municipalidad siempre nos va a exigir que toda la documentación sea suscrita por el propietario y por el profesional tanto FUE como los planos que se adjuntan a él plano de ubicación y plano de distribución o arquitectura un tema de formalidad ¿cierto? un tema de los membretes dice los membretes de los planos deberán contener información sobre el propietario o solicitante los profesionales responsables especialidad colegiatura tipo de obra nombre de proyecto de los planos la escala fecha numeración etc etc ¿cierto? todo un aspecto formal que se debe cumplir con la elaboración del expediente si queremos identificar cada plano ahí tenemos la nomenclatura con la cual se deben de identificar ¿cierto? es como le vuelvo a repetir meramente un tema de formalidad en la presentación bien dependiendo de la envergadura de la magnitud de la obra se van a solicitar las licencias las licencias pueden ser de cuatro tipos ¿ok? las licencias que solicitemos pueden ser de cuatro tipos la modalidad es aprobación automática con firma de profesionales la modalidad B con firma de profesionales responsables la modalidad C y D son las de mayor magnitud de mayor envergadura son con aprobación de evaluación previa de proyectos de revisores urbanos o comisiones técnicas la modalidad A ¿en qué casos nosotros vamos a solicitar una licencia bajo la modalidad A? cuando se trata de viviendas unifamiliares básicamente ¿ok? viviendas unifamiliares que no tengan en un primer caso que la el área construir o el área construida no sea mayor a 120 metros cuadrados ¿cierto? voy a realizar una edificación nueva tengo un lote de terreno solicito mi licencia y le voy a aplicar la modalidad A porque el área que voy a construir no es mayor a los 120 metros cuadrados recuerden viviendas unifamiliares o edificaciones unifamiliares ¿qué sucede si quiero realizar alguna ampliación? ¿puedo realizar alguna ampliación? sí puede estar dentro de la modalidad A también siempre y cuando el área ya construida o la fábrica ya declarada sumada con el área que se va a ampliar o modificar no sea superior a los 200 metros cuadrados ¿cierto? igual estamos hablando de un predio unifamiliar entonces si yo tengo acá 80 metros cuadrados inicialmente de área construida con fábrica inscrita lo lógico es que yo tengo esta ampliación la puedo realizar hasta 120 la idea que no supere los 200 metros cuadrados de área construida puedo también realizar modificaciones o remodelaciones siempre y cuando no se modifique la estructura de la edificación inicialmente realizada que no se cambie el uso ni el área construida puedo realizar también cercos de más de 20 metros siempre y cuando esta vivienda o esta edificación no se encuentre sujeta a un régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común ¿ok? ¿qué más? ¿en qué otros casos puedo utilizar esta modalidad? en el caso de demoliciones siempre y cuando lo que voy a extinguir o la edificación que voy a demoler no sea mayor a 5 pisos y no se utilicen explosivos hasta el momento no tengo conocimiento de luz explosiva o alguna demolición pero la norma establece esas pautas ¿en qué casos no podemos aplicar esta modalidad? A en los casos que se esté afectando el patrimonio cultural ¿ok? y en el caso de sótanos o semisótanos cuando la profundidad sea mayor a 1.5 metros y exista una edificación colindante ¿ok? entonces a pesar de que la vivienda es unifamiliar tiene un área menor de 120 perdón tiene un área menor de 120 metros cuadrados que voy a edificar y supongamos que tiene un sótano o semisótano cuya profundidad es mayor a 1.5 metros no voy a poder hacer uso de este tipo de modalidad ¿ok? ¿alguna pregunta? seguimos siempre y cuando no tenga colindantes una edificación colindante si es más de 1.5 y tiene edificación colindante no va a proceder si es menor no hay problema si tenga colindante siempre y cuando sea menor en la modalidad B como ustedes podrán ir dándose cuenta la envergadura de edificación es mayor y también a lo mejor los requisitos aumentan en el caso de la modalidad B por ejemplo puede darse para predios unifamil perdón edificaciones unifamiliares multifamiliares para quintas o condominios siempre y cuando que no sean mayores a 5 pisos y el área construida no sea mayor a 3.000 metros cuadrados ¿ok? entonces nos grabamos predios unifamiliares multifamiliares quintas condominios siempre y cuando no sean mayores de 5 pisos y el área construida sea hasta 3.000 metros cuadrados cercos si proceden en el caso de unidades sujetas a régimen de propiedad exclusiva y propiedad común proceden ampliaciones también también proceden las ampliaciones pero es necesario que se mantenga el uso residencial o sea si la edificación tuvo 3 niveles quiere incrementar porque los parámetros me lo permiten y edificar 2 niveles más puedo hacerlo requisito indispensable para acogerse esta modalidad que mantenga el uso residencial en el caso de la modalidad C proceden para edificaciones mayores de 5 pisos y más de 3.000 metros cuadrados de área construida ¿en qué casos? predios multifamiliares quintas condominios también proceden en el caso de centros comerciales centros culturales centros de esparcimiento y locales de espectáculos públicos aquí el área construida debe ser de hasta 30.000 metros cuadrados ¿ok? procede también para mercados siempre y cuando tengan un área de hasta 15.000 metros cuadrados de área construida también para espectáculos deportivos siempre y cuando tenga una capacidad de hasta 20.000 ocupantes ¿ok? el estadio San Martín por ejemplo ¿no? por poner un ejemplo podría acogerse esta modalidad y el estadio monumental pues va a pasar a la siguiente modalidad las demoliciones también demoliciones de más de 5 pisos y demoliciones en las cuales se haga uso de explosivos también proceden este tipo de modalidad sí y por último la modalidad D que es para los casos de edificaciones de industria locales comerciales culturales centros de diversión salas de espectáculos de más de 30.000 metros cuadrados de área construida en el caso de mercados más de 15.000 metros cuadrados de área construida y en el caso de locales deportivos más de 20.000 ocupantes también se exige para esta modalidad en el caso de centros educativos centros de salud centros de hospedaje centros de expendios de combustible y los terminales de transporte ok entonces como podemos ver de acuerdo a la envergadura de la obra de la edificación es que se van a otorgar los diferentes tipos de modalidades bien ¿qué documentos se van a exigir para el otorgamiento de la licencia? en principio el fue licencia y sus anexos como ya hemos indicado deben de estar suscritos por el propietario y por los profesionales responsables del proyecto ¿qué otros documentos? certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que ya hemos hablado bastante de él y un certificado de factibilidad de servicios y este certificado de factibilidad de servicios básicamente pues lo exigen en las modalidades C y D ¿cierto? en esos casos va a ser necesario y la habilitación del profesional que interviene llámese arquitecto o ingeniero civil algunos estudios también que se requieren no en todas las modalidades les repito salvo que sean las modalidades que queremos solicitar la C o la D los estudios de impacto ambiental estudios de impacto vial y estudios de mecánicas de suelo ya estos son temas técnicos que creo que vale la pena en todo caso mencionarlos en estos momentos requisitos comunes en todos los procedimientos tenemos que presentar el fue por triplicado debidamente suscrito y llenado escritura pública o documento que se acredite la titularidad del derecho de propiedad o el derecho con el cual se está invocando si es un superficiario pues deberá presentar la escritura pública mediante la cual se le otorgue el derecho de superficie si es una persona jurídica su representante tiene que acreditar la vigencia del poder que debe tener una antigüedad de 30 días calendarios declaración jurada de los profesionales que intervienen de encontrarse hábiles en ejercicio de la profesión y lo que no puede faltar es el comprobante del pago de la tasa respectiva para casos particulares de remodelaciones o demoliciones tenemos los requisitos adicionales que se van a tener que presentar dependiendo de la obra que se quiera realizar bien la recepción del expediente ya tenemos toda la documentación lista y vamos a materializar esta solicitud ya tenemos el FUE los planos plano de ubicación y plano de distribución o de arquitectura ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿cuál es el paso inmediato? presentarlos a la municipalidad ¿cierto? a la recepción de documentos esta mesa de partes ¿qué hace? verifica que se cumplan con toda la documentación administrativa en otras palabras verifica verifica perdón que presente los documentos que hemos mencionado nada ¿ok? en el caso de que todo esté correcto ¿qué hace? le asigno un número sella firma el FUE y lo folea entrega el cargo y comienza el trámite de la licencia por el contrario ¿qué sucede si se verifica en ese momento que falta algún documento? supongamos que el plano de ubicación no se encuentra debidamente suscrito por el profesional supongamos que no se presentó uno de los planos observa ¿ok? observa y otorga dos días para que pueda subsanar supongamos que subsana regresamos al punto anterior le asigne el número de expediente sella firma el FUE folea y entrega el cargo al solicitante ¿qué pasa que si no subsana se da por no presentada la solicitud ¿cierto? como ustedes ven en el papel es un trámite bastante simple al menos hasta este punto la presentación de la solicitud de la licencia todo el cuadro que hemos indicado en palabras está acá ¿ok? pero como les digo este es un resumen casi exacto de lo que está en el la presentación en el texto que es bueno más fácil creo que es el cuadro para poder entenderlo ¿cierto? el trámite es bastante simple en apariencia ya cuando estamos al frente de la municipalidad pues vamos a ver que es todo un mundo la numeración municipal en el momento que me otorgan la licencia puedo solicitar yo paralelamente que me otorguen la numeración municipal ¿cuándo la requiere esta numeración municipal? básicamente cuando se trata de edificaciones en las cuales yo voy a solicitar también paralelamente la inscripción de un reglamento interno ¿por qué? porque me van voy a solicitar yo que se me otorgue una numeración interna departamentos estacionamientos etcétera entonces en este caso me interesa paralelamente a la solicitud de la licencia me interesa también solicitar la numeración municipal bien ¿cómo obtengo ahora la licencia de acuerdo al tipo de modalidad? en el caso de la modalidad A recuerdan que habíamos indicado que era de autorización automática veamos en la primera parte es idéntica al trámite que habíamos indicado es decir tengo toda la documentación mesa de partes recepción de documentos verificación en ese acto de que se cumpla con todos los documentos que se están exigiendo si se observa se da un plazo de dos días para subsanar si se llega a subsanar se asigna el número de resolución ¿qué significa esto? que la resolución o la licencia es automática necesitamos un trámite adicional no ese cargo ese cargo de presentación va a ser mi licencia automática se otorga automáticamente ¿va a necesitar un trámite adicional para la licencia? no ¿ok? va a estar únicamente el cargo para que yo pueda iniciar mi obra no se subsana igual se da por no presentada la solicitud como indicamos en el último cuadro la licencia está constituida por el cargo de presentación pero si bien es cierto que la licencia es automática debemos de tener en cuenta que la municipalidad va a llevar a cabo dos tipos de verificaciones una verificación administrativa y una verificación técnica y puede observarse esos informes si se observan esos informes es porque no se ha cumplido con la documentación administrativa presentada ¿ok? o no se ha cumplido con la verificación técnica tiene un informe desfavorable en este caso que hace la municipalidad inmediatamente paraliza la obra ¿ok? la modalidad B en el caso de la modalidad B toda la primera parte también es idéntica ¿ok? toda la primera parte es idéntica vayamos a la parte se le asigna también un número de resolución pero esta licencia o esta resolución que se da es temporal esta licencia se da igualmente con el cargo de presentación ¿qué autoriza? el inicio de obras preliminares ¿en qué consisten estas obras preliminares? la caseta de ventas ¿ok? y el módulo piloto puedo ya yo instalar esta caseta de ventas y el módulo piloto solamente a eso me autoriza luego de la verificación del informe administrativo recién se me va a otorgar la licencia definitiva ¿ok? esta licencia temporal entonces como les vuelvo a repetir solamente me autoriza al inicio de obras preliminares obras preliminares que están constituidas por los actos que hemos indicado ¿cuántos días tiene la posibilidad para verificar el informe? si no me equivoco cinco días dije son cinco días si no me equivoco son cinco días ¿bien? entonces realizado el el informe de la verificación administrativa no técnica solo la verificación administrativa de la documentación presentada se otorga la licencia definitiva y se emite la resolución correspondiente en el caso de la modalidad CID en idéntica forma es el proceso presentación de documentos recepción de documentos verificación en el acto mismo de la presentación de documentos esa mesa de partes solamente verifica que se cumpla con la presentación de toda la documentación y la formalidad ojo no verifica parámetros no verifica estacionamientos no verificaría libres no eso se lleva a cabo en un paso siguiente que es la verificación administrativa bien verificado en idéntica forma tiene un plazo perdón puede observarlo un plazo de dos días para subsanar si no subsana se da por no presentada la solicitud si se subsana se recepciona la documentación ¿ok? pero aquí hay un paso previo un dictamen favorable de la comisión técnica de proyecto relacionado a los a la especialidad de arquitectura ¿ok? si recibo un informe favorable respecto a la especialidad de arquitectura se puede solicitar la licencia temporal ¿ok? ojo recepción cargo y con eso yo puedo solicitar la licencia temporal siempre y cuando tenga un informe favorable de la especialidad de arquitectura tengo un informe favorable puedo solicitar la licencia temporal igual ¿a qué me autoriza esta licencia temporal? para que para que pueda instalar mi caseta de ventas y establecer el módulo tipo que yo voy a llevar a cabo ¿cuándo me van a otorgar la licencia definitiva? con el dictamen favorable de todas las especialidades emiten la resolución y me otorgan la resolución definitiva bien ya nos dieron nuestra licencia ¿ok? ya nos dieron nuestra licencia bajo cualquiera de una de estas modalidades recuerden que habíamos comentado que existían dos etapas bien marcadas en el trámite municipal el tema de la licencia y la conformidad de obra y declaratoria de fábrica pero que sucede yo como constructor si me interesa en realizar la transferencia de las unidades que estoy construyendo como bienes futuros ¿ok? supongamos que la licencia que he solicitado es para realizar una edificación digamos de cinco pisos el cual tiene unidades de vivienda llámese departamento tiendas estacionamientos ¿cierto? supongamos que necesito proveerme de fondos y aún no he concluido la obra la ley me da una posibilidad de poder hacer una predeclaratoria de fábrica ¿ok? e independizar preventivamente las unidades es más hasta poder transferirlas igual con el carácter de preventivo ¿cuál es el requisito indispensable? que la obra no haya concluido entonces una fase intermedia entre la licencia y la conformidad de obra es la predeclaratoria de fábrica ¿es útil? ¿tiene utilidad práctica? sí para poder transferir estos bienes futuros ¿se entiende la idea? sí dice la predeclaratoria de edificación los propietarios pueden solicitar al registro la notación preventiva de la predeclaratoria de fábrica ¿ante quién se solicita? ante la municipalidad respectiva la predeclaratoria de edificación procede en cualquiera de las modalidades de aprobación contempladas en la ley no hay excepciones a la modalidad en estos casos el propietario puede solicitar al registro de precios la notación preventiva de la predeclaratoria de edificación tiene de vigencia un año cuando se trate de edificaciones donde coexisten unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común y bienes y servicios comunes ¿ok? entonces cuando estoy realizando una edificación que va a estar sujeta a régimen es que yo puedo solicitar una predeclaratoria de fábrica cuando yo hago la licencia cuando yo solicito licencia de edificación yo inscribo esta licencia a registros públicos no la conformidad de obra pero la predeclaratoria de edificación si la pueden escribir así es si se puede escribir esta predeclaratoria de fábrica ojo esta predeclaratoria de fábrica conlleva a la inscripción del pre-reglamento interno y pre-independización y se va a independizar en partidas individuales cada una de las unidades necesitan necesitan los planos de independización ya así es y estos pueden estar sujetos a variación cuando termine la conformidad pueden así es pueden pero te va a implicar pues la modificación de todo porque si modificas la edificación como usted dice también va a conllevar a que modifiques el plano de independización cierto de las unidades metraje área o medidas y colindancias a que modifiques también el reglamento interno porque en el reglamento interno están descritas las unidades exclusivas y las áreas o bienes comunes cierto yo diría que es para ganar liquidez porque ustedes por ejemplo cuando le presentan un plano de independización por más que sea anotación preventiva quiere decir que ya el trámite está encaminado que en algún momento la edificación va a concluir con un proyecto ya aprobado cierto con un proyecto ya aprobado entonces yo le veo el fin más que todo económico poder transferir estas unidades para que las transfiero para tener liquidez es excepcional se da más que todo en las grandes obras aunque parezca mentira se dan en las grandes edificaciones si se da no es frecuente pero si se da como es un trámite adicional se va a exigir la presentación o la sección del FUE que corresponde al anexo C anexo C predeclaratorio de fábrica al igual que la licencia suscrito por triplicado por el propietario y por el profesional responsable igual su comprobante de pago igual plano de ubicación y localización y el plano de arquitectura toda la documentación condición de declaración jurada ¿es el sellado esto de documentación para la municipalidad? claro ¿es el sellado? ¿es el sellado? ¿es el sellado? ¿es el expediente? es el expediente materialmente ¿es un FUE anexo C? ¿es una de las copias que usted presenta? la municipalidad cuando nosotros presentamos la documentación a la municipalidad se presentan tres juegos uno que hay en la municipalidad y dos son para el usuario el usuario presenta al registro normalmente debería presentar uno a veces presenta los dos caso de error lo ideal es presentar únicamente uno ¿para qué? para que cuando supongamos salga un tipo de observación se pueda subsanar con el otro juego y no se esté recorriendo a registro solicitando el original que no se lo van a dar también entonces mejores presento solamente ah, si es todo el trámite en la municipalidad no se imaginan ustedes como es a ver dice los documentos son presentados a la unidad de recepción documental debiendo el funcionario a cargo proceder conforme lo establecido en el artículo 48 o sea todo el proceso que habíamos visto inicialmente ¿recuerdan? en la tabla el mismo ¿ok? el mismo aquí el trámite que se va a realizar adicional es que la municipalidad tiene cinco días hábiles para verificar al revés que las obras no hayan culminado que las obras no hayan concluido porque si no no tendría sentido solicitar las prefábricas ¿cierto? lo que nos interesa a nosotros es no concluyo la edificación todavía no concluyo la obra pero a pesar de eso quiero inscribir pues bien entonces la municipalidad tiene cinco días para hacer la verificación la verificación de que la obra no ha concluido hay una a partir de que me tomo la licencia hay un plazo para poder solicitar esta febrera claro son los 36 meses ¿recuerdas que la vigencia de la licencia? no está no por ejemplo yo construyo y voy a ir a ir a ir a la licencia ya va a dar un todo el tema va a pasar por la comisión y todo suponiendo que me voy a ir a hacer ya pasado el mes por decirlo de alguna manera ¿yo puedo solicitar la febrera de la autofabrica o tiene que pasar un tiempo determinado? no no hay lapso de tiempo no habría un lapso de tiempo mientras que esté vigente la licencia yo ejecuto la obra ¿cierto? no he concluido no he concluido efectivamente porque no hay un lapso de tiempo que te haya una edificación de 5 pisos tú ya edificaste 3 solicita la pre no o sea por ejemplo puede ser recién empezaron los cimientos y la puedo solicitar ah sí la puedo solicitar ahí no hay en todo caso la norma a lo mejor hay un vacío pero no no establece los extremos ¿como diría este ¿quién es el plan? ¿para ahora? yo pienso que tiene desventaja porque usted lo solicita como usted dice para negociarlo para tener liquidez ¿no? ya pero si uno como constructor vende esa propiedad o sea vende de manera inestabilizada quien compra la propiedad la compra con el banco y el banco va a querer no le va a aceptar esto tiene que estar con la redactoria de fábrica entonces nada le va a servir a ver no sé mucho de temas económicos de procesos pero tengan en cuenta algo no se confundan a ver lo que sucede es yo constructor en el momento que voy a comenzar mi edificación normalmente incluso creo bastante conocimiento no lo hago con dinero propio ¿cierto? siempre a través de una entidad financiera ¿ok? una entidad financiera yo estoy amarrado acá porque ellos me han otorgado un crédito para poder hacer la edificación para poder construir ¿cierto? bien segundo paso todos los créditos que yo otorgue con relación a las unidades que se van a independizar también los voy a trabajar con esta entidad financiera entonces cuando yo realizo un contrato de compra-venta futuro sobre un bien o sobre una unidad inmobiliaria ¿qué estoy haciendo? estoy vendiendo y también está participando esa entidad financiera ese banco ese banco generalmente ese banco porque yo le otorgo el préstamo a este constructor para que este constructor pueda invertir en la edificación pero como yo banco me aseguro del retorno con la con esta hipoteca del terreno de todo el predio en el momento que comienzo a transferir lo comienzo a transferir también con una garantía hipotecaria individual ya sobre esta unidad con esta misma entidad financiera si me entiendo pero a veces no necesariamente a veces uno trae con ese banco trae con otro otro banco excelente puede ser pero hasta donde yo he visto estos tipos de movimientos generalmente esta relación se da no solamente con el constructor si es viable porque es solamente pero no dan ese circuito ahí básicamente lo que se quiere ganar es tiempo para indemnizar las unidades inmobiliarias lo que pasa es que vayan ustedes a cualquier tipo de construcción solicitan información y el precio de venta hoy día en terreno en maqueta es uno y cuando está concluido es otro ¿por qué? porque en realidad están trabajando con nuestro dinero ¿cierto? están trabajando con nuestro dinero o sea ¿por qué? porque ya me aprobaron el crédito y este señor ya está cobrando es más ellos ya cobraron todo el valor de la unidad lo que yo estoy haciendo es pagarle al banco yo no le estoy pagando al constructor el constructor ya cobró todo ya cobró todo yo le estoy pagando a la entidad financiera el crédito que he obtenido por el préstamo para poder adquirir esa unidad ¿ok? entonces ¿tiene utilidad práctica para el constructor? claro que sí para el constructor sí ¿para el banco también? no, el banco definitivamente que va a ganar ¿está el crédito de la historia de fábrica en el cierre de mí para poder independizar en su unidad de seguridad? sí se independizan materialmente existe una partida individual para cada unidad ¿y las 5 decenas ya se pueden inscribir con este pré declaratorio? como pré también se van a convertir en definitiva con la conformidad de obra el detalle es que si no se inscriben perdón si no se inscriben la conformidad de obra y se convierte en definitiva durante ese lapso de tiempo que estamos indicando automáticamente caduca la anotación y se tiene como no inscrito ¿ya un año debe hacer la restricción de obra ya? si no me equivoco el año prorrogable al lapso de tiempo que dura la licencia que son 36 meses o sea ¿puede extender ese plazo? sí puedo pedir una prórroga de esa anotación preventiva ¿no? ¿sí? por un año más sí en todo caso el plazo máximo sería el de la licencia ¿pero no hay exporto? depende de la magnitud de la obra diría yo depende mucho de la magnitud de la obra para poder establecer los plazos ¿ok? ¿pero además no es estimulatorio o sea todo es lo claro es facultativo ¿no? o sea dentro del proceso entre la licencia y la conformidad de obra es potestativo el propietario hacer esta solicitud declaratoria de prefabrica sí una curiosidad en ese tipo de negocios la propiedad del terreno la mantiene el constructor sí el propietario así es la mantiene el propietario una eventualidad digamos que se destruye a la obra la propiedad del terreno va a seguir siendo el constructor claro y en realidad pues no tendría por qué variar eso supongamos que se incluye el contrato de garantía o de hipoteca se ejecuta la garantía pero ese ya es todo un proceso judicial para que el banco haga uso de esa ejecución de garantía pues entre el remate y con ese remate pagarle la deuda a la entidad financiera que ya es otro tema aparte ¿no? es otro tema aparte recuerdan que habíamos indicado que la municipalidad tenía 5 días para poder emitir su pronunciamiento y otorgar su la prefábrica pero bien ¿qué es lo que pasa si no hay pronunciamiento por parte de la municipalidad? es decir transcurre el plazo de 5 días y no existe un pronunciamiento por parte de la municipalidad aquí se va a aplicar el silencio administrativo positivo ¿cierto? no vamos a entrar en muchos detalles porque la vamos a ver enseguida ¿ok? se aplica el silencio administrativo positivo y se procede a otorgar la pre-declaratoria de fábrica correspondiente ¿cierto? de manera ficta es una resolución ficta en otras palabras no existe materialmente ¿ok? ¿cuál es el trámite? presentar una declaración jurada ante la municipalidad que ha transcurrido el tiempo y que no se me ha otorgado dentro del plazo la resolución o la pre-declaratoria de fábrica acá al final estaba el cuadro para la pre-fábrica como les indicaba es idéntico al trámite de las licencias de las modalidades el caso en todo caso valga la redundancia es el plazo ¿ok? plazo de 5 días se verifica que las obras no hayan concluido si es conforme se otorga la pre-fábrica si no transcurre el plazo y no hay un pronunciamiento aplicamos el silencio administrativo positivo ahí me agarras yo no soy de artículos pero les voy a pasar el reglamento de la vitinia de 090 para que si todos tengan reglamento de la vitinia de 090 no se preocupen les voy a pasar se lo voy a dar el encargado para que ustedes tengan tanto la ley como el reglamento con todas sus modificaciones la vitinia de 090 es el decreto supremo 008 2013 si no me equivoco vivienda bien ya concluimos la obra entonces concluimos la edificación supongamos que no hay variación todo se ha llevado a cabo correctamente conforme a los planos de licencia y el paso siguiente va a ser que me otorguen la conformidad de obra y la declaratoria de edificación que presentamos el FUE conformidad de obra debidamente suscrito y llenado y por duplicado parecido a los requisitos que habíamos establecido para la licencia casi se da en idéntica forma se establece también dependiendo de cada modalidad ok como se va a llevar a cabo o en todo caso y los plazos también de cada uno de ellos acá no vamos a mucho porque son en realidad temas técnicos pasemos a nuestra última parte que es el silencio el silencio administrativo bien de acuerdo al código civil el silencio en realidad no importa una manifestación de voluntad cierto el silencio no significa en realidad nada no expresa absolutamente nada pero pero la norma nos indica que la ley le puede atribuir algún tipo de significado ok o en todo caso también cuando existe obligación de responder va a tener algún tipo de significado pero en otros extremos el silencio no significa nada vayamos a un pequeño concepto dice el silencio en un sentido lato no es manifestación de la voluntad ni expresa ni tácitamente nada esto es no exterioriza consiste en una abstención en cuanto a dar a conocer la voluntad interna de cualquier medio no siendo aplicable el aforismo de que el que calle otorga y por tanto no se puede considerar su silencio ni siquiera como una voluntad presunta pero que sucede en el campo del derecho administrativo en el campo de la ley 19.090 dice cuando la inacción o el no actuar de la administración pública en los supuestos señalados por la ley hace que la petición del administrado sea aprobada en esta hipótesis se presume por mandato de la ley que la administración pública ha respondido afirmativamente a la petición planteada con todas sus consecuencias jurídicas ¿ok? ¿qué significa todo esto? que si nosotros solicitamos algún trámite de los cuales hemos estado mencionando y no hay una respuesta dentro de esos plazos yo tengo la potestad de poder presentar una declaración jurada solicitando el silencio administrativo positivo la pregunta es ¿me tienen que emitir una resolución la municipalidad aprobando ese silencio? sería ilógico si no me emitió la conformidad de obra peor me van a emitir una resolución en la cual ellos estarían asumiendo una responsabilidad ¿qué es importante tener en cuenta en este aspecto? que existe un plazo para todos estos trámites ¿ok? existe un plazo pues bien transcurre este plazo y la municipalidad no emitió ningún pronunciamiento ¿qué es lo que tengo yo que esperar? que transcurra adicionalmente a este plazo cinco días útiles que tiene la municipalidad para notificar ¿ok? entonces espero que transcurran estos cinco días adicionales y ahí recién presento mi declaración jurada solicitando el silencio administrativo positivo con este cargo de la declaración jurada será suficiente para que yo anexen a toda la documentación adicional que enseguida vamos a ver cuál es y pueda lograr inscripción de la fábrica sin que exista un pronunciamiento de conformidad de obra ¿ok? cuál es la documentación en todo caso que yo tendría que presentar como yo presenté mi licencia y necesito presentar documentación técnica pues necesariamente tendré que presentar el cargo del FUE conformidad de obra ¿ok? el cargo del FUE conformidad de obra con la documentación técnica planos y adicionalmente el FUE licencia ¿cierto? porque en realidad ahí está toda la documentación técnica que ha sido revisada por la municipalidad esa documentación técnica más el cargo perdón esta licencia el cargo de licencia más el FUE conformidad de obra más la declaración jurada será la documentación necesaria que yo tenga que presentar al registro de predios para poder inscribir de manera ficta esa conformidad de obra ¿ok? como ustedes ven si la municipalidad no emitió un pronunciamiento fácilmente yo puedo hacer ese trámite en algunos casos incluso las constructoras que hacen remiten esta declaración jurada a la municipalidad a través de una carta notarial ¿ok? y con este trámite recurrimos al registro de predios para lograr la inscripción de esta conformidad de obra o esta fábrica lo que pasa es que como no hay variación ya habría observaciones por parte de la municipalidad y si hay observaciones quiere decir que está en trámite si está en trámite no va a proceder de silencio recuerdan lo que estábamos conversando inicialmente cuando estábamos iniciando la charla habíamos comentado ¿qué pasa si la municipalidad hace algún tipo de observación? los plazos van a variar ¿tú indicas a ver si es con variación o sin variación? ¿ya? si yo presentase mi pueblo conformidad con variación con mis planos modificados y me empieza ya hablando la ampliación y demás y la municipalidad aún con la que esté presentada no se manifestara ¿yo puedo aplicar el silencio inyectivo? yo creo que sí pero tenga en cuenta algo importante que el registro como habíamos hablado inicialmente no sabemos en qué parte del proceso se encontró el trámite o sea ¿cuál es el trámite y cuál es su estado? de poder presentarlo puedo presentarlo a lo mejor hasta se puede lograr la inscripción porque no podemos percibir el trámite en qué etapa se ha quedado ¿ok? ahí nos podríamos verificar eso ¿alguna pregunta adicional? vean en la próxima charla vamos a ver el tema ya de la regularización vamos a entrar de lleno a lo que es la fábrica en vía de regularización que es la ley 27.157 y las variedades y los requisitos que necesitamos para la aplicación de la norma 27.157 ahí lo tienen en las presentaciones también el reglamento voy a tratar de pasarles de una vez las normas para que ustedes las tengan como les digo trato de no de monetizar los artículos porque es un problema ¿sobre ser fue de conformidad? claro el fue hay dos fue licencia y fue conformidad de obra y declaratoria de edificación así es los dos los dos se presentan cuando se trata ojo cuando se trata de silencio de silencio porque si se trata solamente de presentar la declaración de fábrica solamente bastará con presentar el fue conformidad de obra y declaratoria de edificación nada más nada más ¿se fue también fue de regularización? si se regularizó y luego se hizo la conformidad también si se regularizó por supuesto pero ahí tengan en cuenta que no hay licencia porque estamos regularizando claro fue la licencia de regularización de construcción también es válido a ver si hay una licencia nueva y otra licencia de regularización de construcción perdón perdón en el caso de la 29.090 la licencia ¿para qué la otorgan? para que recién comience a ejecutar la obra ¿cierto? entonces si es una edificación nueva no hay regularización podría haber regularización siempre y cuando la edificación la realicé con posterioridad al 21 de julio del 99 recuerdan que indicamos que teníamos que someternos al trámite de la 29.090 regularizar con esa ley y con las sanciones administrativas que implicaba ese trámite caso contrario era con la 27.157 que el trámite de regularización no intervenía la autoridad municipal ¿pero en este caso de silencio ¿califica también la regulación o no califica? podría podría ¿por qué? porque es una autorización igual es una autorización que debe emitir con el FUE con el FUE claro porque tiene también que existir un pronunciamiento de la municipalidad dentro de un plazo determinado ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? sí en casos específicos por ejemplo las habilitaciones urbanas de oficio ¿cierto? ahí no cabe el silencio administrativo positivo en el negativo o sea si no emite un pronunciamiento no se va a tener por cierto ¿cuáles son positivos en el TIO? la 29.090 establece el caso específico de la habilitación urbana de oficio o sea son expresos también y en el caso típico también de registros públicos cuando dentro del plazo de 7 días el registrador no emite un pronunciamiento no opere el silencio administrativo positivo ¿el silencio urbana de oficio no es de parte de la municipalidad? por eso por eso que no procede por eso que no procede justamente ¿alguna otra pregunta jóvenes? su silencio algo hace de significar ¿el caso de la licencia tiene el caso de una licencia de que era por etapas ya pero la licencia la sacaron por ejemplo se pone cuando da una etapa es sobre suelo y subsuelo y tiene de manera vertical pero ellos sacaron su licencia por todos los tratamientos se da se da en algunos casos justamente hace un par de semanas atrás inscribió un caso peculiar bastante interesante porque ellos habían hecho un reglamento interno general como se indica un reglamento interno general normalmente el reglamento interno general y especial se da un bloque de edificaciones otro bloque y a lo mejor hasta otro bloque más ¿cierto? existe un reglamento general y un reglamento especial para cada bloque o para cada edificio y en el caso particular que yo les comento habían realizado el primer y segundo nivel tiendas el cuarto y quinto nivel por decir unidades de vivienda y habían establecido en forma horizontal un reglamento especial para todas estas tiendas y un reglamento especial para todas estas unidades a pesar de que no eran bloques en este caso ya es decisión del propietario establecer pues la forma en que ellos desean establecer el tipo de reglamento no hay restricciones en todo caso la capacidad inventiva es bienvenida en el registro no hay no hay límites no hay límites incluso hasta para los estacionamientos también le hicieron un reglamento especial formas de utilizar las diferentes ventajas que puede dar la norma la ley 27.157 que trata los regímenes de propiedad exclusiva y de propiedad común si yo tengo un edificio una torre que nunca lo independizaron simplemente creó una torre y así fue inscrito de repente ¿se transfirieron las unidades? no o sea si se transfirieron las unidades si pero nunca una una independización si yo quiero independizar esa unidad según los consultantes dijeron que tenía que regularizar el tema del reglamento interno así es y también tendría por ejemplo al reglizar el tema del reglamento interno tendría que darle área ocupada de fechada a cada unidad todo el trámite tal cual pero ahí por ejemplo me podría yo si esta construcción o estas edificaciones anterior al 99 yo podría reorganizar ya la 21.57 claro claro que si y ahí también aplica los reglamentos y demás claro claro ojo el próximo el sábado si no me equivoco tenemos otra charla cuando nosotros hablamos de edificación recuerdan que indicamos que la fábrica es el punto de partida para una serie de actos su división acumulación y por supuesto el tema de regímenes de propiedad exclusiva propiedad común e independización y copropiedad ¿por qué? porque si yo quiero escribir un reglamento interno el acto previo va a ser la fábrica yo no voy a poder escribir un reglamento interno e independizar si no tengo inscrita en la fábrica necesariamente tengo que escribir la fábrica ¿por qué? porque ella me va a terminar los niveles y la capacidad que yo tengo para poder realizar la independización sin ello no hay reglamento interno no puede ser en un solo acto paralelamente pero ojo ¿qué pasa? vamos a quedarnos con un interrogante ¿qué pasa si yo no tengo inscrita la fábrica inscrita ojo y no tengo inscrito el reglamento interno y es un edificio en el cual todas las unidades ya están transferidas ya están transferidas sin embargo voy a registro y no existe fábrica inscrita ni existe reglamento interno esto es susceptible de que nosotros podamos regularizar también tengan en cuenta que ya no solamente es un solo propietario porque ya se transfirieron las unidades vamos a encontrar diferentes propietarios en cada nivel o a lo mejor en un nivel hay dos propietarios o dos unidades exclusivas ¿cierto? entonces ¿qué hacemos en este caso? ¿podremos regularizarlo? la respuesta es sí la pregunta es ¿cómo? el ¿cómo? no se preocupen que lo vamos a ver el próximo sábado el próximo sábado bien si no tiene ninguna duda entonces nos quedamos aquí nos vemos el próximo sábado creo que a las 3 de la tarde bien gracias por su atención